Promodo Rekord Cuando los bookies vayan 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 Voy a recoger porque los bookies pagan Me han disparado, te mala paga Lo han puesto a través del triple paga Paje otra vez a recoger la paga Paga, 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 paga Paje otra vez a recoger la paga Paje otra vez a recoger la paga A recoger y a recoger A recoger y a arregl A recoger y a arregl Los dólares otra vez a recoger, a recoger, los dólares otra vez. Nota mi costumbre, dinero alante, y yo te hago claro, divide mi parte. Oye, el jangueo, el teteo, funda, come and go, like some mail. Le quiero una directa, si quieres nada de repas, le gusta la hendueca. La cara de una fresca, una loca, she playing with her teta. On the gambling table, ruleta. Tembo, ya le usa pa' que sepa, Netflix, novelas. You stick it to the motherfuckin' red glass, ah. Recogerla para, 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 para otra vez a recogerla. A recoger, a recoger, los dólares otra vez. A recoger, a recoger. Los dólares otra vez, a recoger, a recoger. Los dólares otra vez, a recoger, a recoger. Los dólares otra vez. Los dólares otra vez, a recoger. 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 Gracias.